Tres. ¿Usted ha tenido que esconderse alguna vez en un baño por alguna razón? Exactamente eso, esconderse en un baño durante más de dos horas, le ocurrió a un conocido personaje. Se trata del ex senador vallenato Pedro Mufti. Resulta que hace unos días el INPEC trasladó al pabellón de los parapolíticos en la Escuela de Caballería al ex parlamentario por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por presuntos vínculos con paramilitares del bloque norte de las AUC. Mufti fue capturado en febrero de 2014 y trasladado a Bogotá por orden de la misma Corte al confirmar continuas salidas del excongresista de la cárcel en Valledupar. Contaba incluso con escolta policial permanente que lo acompañaba en sus salidas. Hace unos días Mufti se hallaba en un lujoso restaurante del norte de Bogotá donde departía con amigos. Inesperadamente llegó al restaurante donde se encontraba Mufti la ex senadora Piedad Córdoba. El detenido reaccionó de inmediato y para evitar que la dirigente política y sus numerosos escoltas lo sorprendieran corrió al mejor escondite, el baño. Y ahí permaneció dos horas hasta cuando Piedad salió del restaurante. Pero si esto que les acabo de narrar es bien curioso, hay algo todavía más cómico. Mientras estaba en el baño, el ex senador recibió una llamada telefónica. ¡Era su esposa! Le pedía explicaciones por no haberlo encontrado en su sitio de reclusión en la escuela de carabineros. En tono de murmullo, el excongresista le dijo La llamada fue interceptada por las autoridades que desde hacía algún tiempo hacían seguimiento de sus escapadas y el contenido de la conversación fue entregado a la corte. Se ordenó investigar penal y disciplinariamente a los oficiales a cargo de la escuela de carabineros y establecer responsables por las escapaditas de Muzdi. El excongresista terminó en una celda de la picota. Moraleja, uno no puede desaparecer de su mujer o de su marido así. Porque lo pescan y tiene que correr al baño y no precisamente esconderse. Hasta mañana, que descansen.